Estuve con Gabriel Binker, es también muy joven, pianista argentino y está muy bueno darle oportunidad a todos los artistas de todos los géneros para presentar este que es su nuevo disco. Su disco se llama Belle Epoque y nos lleva un siglo atrás, aprox, año más, año menos, a una celebración, pongamos, del 25 de mayo de 1910, de 1915, con la música, porque Buenos Aires es una ciudad de mucha impronta musical, es una ciudad portuaria, por lo tanto los inmigrantes vinieron con su cultura y vinieron con su música y era el momento en el que empezaba la revolución tecnológica, la gente empezaba a tener un reproductor, en ese momento no era el celular, en ese momento era el gramófono y la gente empezaba a vivir con la música en casa y además con instrumentos. Así que a través de su nuevo disco que se llama Belle Epoque, evoca las músicas que trajeron los inmigrantes de diferentes regiones de Europa y del mundo y por supuesto también la impronta de grandes compositores. Así que vamos a compartir la nota con Gabriel Binker. Es un viaje musical a propósito de tu disco que justamente se llama Belle Epoque, un viaje a todo ese otro universo, a esa Buenos Aires y a esa Argentina del centenario y a la idiosincrasia y a la vida de las familias, ¿no? Por supuesto, en las casas y conventillos de Buenos Aires se escuchaba música en todos lados, el gramófono era la gran novedad. Claro. Y además teníamos a gran cantidad de inmigrantes, italianos, españoles, franceses, judíos, rusos, de todas las nacionalidades. El máximo emergente de esa confluencia cultural que traía la inmigración, más los argentinos autóctonos que ya estaban viviendo en el país, es el tango. Claro. El tango tiene raíces africanas y tiene también raíces centroeuropeas. Desde los valses criollos de Ariel Ramírez hasta tango habanera. De hecho, uno de los temas del disco es una habanera, que es en realidad un tango habanera. Y tiene que ver justamente con esto, con esos ritmos muy marcados que se traían y que se solían estilizar. Empezó en clases bajas y después fue ascendiendo socialmente a llegar hasta París en 1910 y causar un gran furor. El vals es así como el tango un género que es muy diverso. Los valses de Strauss no son, por ejemplo, los mismos valses que los valses de Shostakovich, ¿no? Como este, el famoso... Etcétera, etcétera, ¿no? Que también tiene un tono muy nostálgico. Y bueno, justamente este, Air de Vals, que le puse, en francés significa aire de vals, porque siento que no llega a ser un vals como los grandes valses de Strauss, muy orquestados, muy ornamentados, a veces muy sencillos también. Este es un vals bastante sencillo y me gustó esa cosa de Air de Vals porque es como un aire de, algo que evoca. El disco tiene mucho de evocación, ¿no? Verde acá era un ídolo total, total, absoluto, lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Y al punto que el himno italiano, muchos consideran que va pensiero ese himno italiano, ¿no? Estamos hablando de... Que tiene un aire de vals también. El himno italiano para muchos es el va pensiero. Más allá del himno italiano oficial. El oficial es más, ¿no? Exactamente. Claro, esto es un símbolo de... Exactamente. Y acá era muy simbólico, lo sigue siendo el va pensiero, incluso en manifestaciones a veces o en actos. Muchas veces actos escolares todavía se sigue cantando el va pensiero, así como se canta Aurora, que es parte de una ópera también. La adaptación que se hizo para las escuelas de Aurora, que es la canción La Bandera, que Aurora además se estrenó en italiano. Recién en los años 40 se empezó a cantar en castellano. En la versión para escuelas, que es la que todos conocemos... Lo hicieron más bajo para que los chicos lo pudieran cantar en una tonalidad adecuada. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, Ale! Divino. Darnos estos pequeños lujos, ¿no? Guille, meto tres avisos cortitos. Primero el agradecimiento para nuestro editor, Johnny. Porque fue una nota larga, con muchos matices y realmente es un laburo extraordinario. Después, que la música no tiene edad. O sea, que siéntense hoy a escuchar con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos la música que compartíamos recién con Jime. Pero no se priven de ir para atrás, porque la música no tiene fecha de vencimiento. Si te conmueve, vale. Y eso es lo que sirve. Y después el agradecimiento a Gabriel Binker por abrirnos la puerta y llevarnos de viaje a esa Buenos Aires de hace siglo y un poquito más. Nos ha sacado, ¿eh? Viste, hay aire puro y hay inspiración. Lindas notas, pequeños lujos que nos podemos dar.